Saludos mi gente, muchas bendiciones para todos, sean bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, les tengo muy buenas noticias, gracias a Dios, y es que el programa Súperate en la tarjeta única, o sea, el pago único, ya está disponible para esos beneficiarios que tienen su cédula bloqueada. Gracias a Dios, ya escucharon nuestro clamor y está disponible. Antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, denle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y denle a me gusta si le gusta nuestro contenido que yo sé muy bien que le encanta. Recuerden que este es el mejor canal del mundo. Algo muy importante, lo primero es, la gran mayoría de esos beneficiarios del pago público ya no pueden entrar a la plataforma, por ende, no saben, no van a poder saber qué cantidad tienen acumular. Nosotros les exhortamos que las pasen varias veces, que las pasen varias veces. Esta información nos la envió directamente de Súperate. Parece que como fuimos tan recios, señores, con esto del pago único, llovieron, ¿me entiendes? Y por eso me mandaron la información de Súperate, gracias a Dios. Gracias, señores, gracias. Bueno, pues ya ustedes saben, pueden ir a retirar, pueden ir a retirar. Quiero que sepan que después la gran mayoría de estas personas que recibirán el pago único, después que lo retiren, tendrán que ir a una oficina del punto solidario a llenar un formulario de evaluación. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de estos beneficiarios ya están fuera del programa. Para que sepan eso, es posible que el último pago para muchos de estos beneficiarios sea el de hoy. Así que ya ustedes saben, quiero que compartan este video con todo el mundo, o sea, en todas las redes sociales, para que la gente se entere que ya están disponibles el pago único. Al parecer, al parecer, la gran mayoría de personas no podía ver lo que tenía en la plataforma porque se lo habían transferido a la tarjeta. ¿Comprenden? Yo imagino que la gran mayoría de personas que puedan acceder a la plataforma, o sea, que digan que se encuentran incluidos, de esa gente que tiene la tarjeta de pago único, que digan que se encuentran dentro de la plataforma es porque todavía no están fuera. Ahora bien, los que están fuera del programa serán los que digan que no están incluidos para que se entienda eso. Así que ya ustedes saben, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho y denle a la campanita para que me lleguen todas las notificaciones y me comentan señores, me comentan por acá, me comentan también por Instagram si pudo retirar sin ningún comentario. Chao, se les quiero mucho y nos vemos más tarde.